Hoy desperté, amándote, me la pasé, pensándote y me acosté, extrañándote, todo mi día fue para ti. Te imaginé, abrazándome, y me encontré, besándote, amanecer, soñándote, es un gran placer para mí. Nadie ha podido, ni podrá, tomar tu lugar. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a saber, yo te quiero amar hasta envejecer. Eres mi chica ideal, a quien quiero querer, no pareces real, preciosa mujer. Mi chica ideal, de mi jardín a saber, yo te quiero amar hasta envejecer. De ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado, de ti me siento enamorado. De ti, de ti, de ti, si no, y no, yo. Eres la margarita que adere a me embriagas, a tus besos, tu caricia, tu sonrisa, tu audiencia mirada. De saber que hay comodidad cuando la intimidad, tus manos se deslizan solamente en tu piel erizada. ¿Qué nos enteraría la gente si este cuarto hablara? Si el momento de hacer el amor no nos importa nada. Se me salen hilos de demente, estilos de malvada y luego reposamos con los rostros en la misma moda. Yo enamorado, sí, para morada. Y ilusionado, sí, tú ilusionada. Y yo conseguí lo que me faltaba, pretty girl y tú encontraste en mí lo que tanto buscabas. Tú y yo no discutimos nunca, no, para nada. Tú y yo no conocimos esa linda madrugada. De allí tú me zumbaste la flechada, bajo un cielo hundido de estrellas y la luna asomada. Viniste y me dijiste que a nadie le creías nada. Prefieres estar libre que con novio y amarrado. Luego a mí me conociste con la primera mirada. Yo sabía que te amaría y ahora te amo más que nada. Yo enamorado, sí, tú enamorada. Y ilusionado, sí, tú ilusionada. En ti yo conseguí lo que me faltaba. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer. No pareces real. Preciosamente. Mi chica ideal. De mi jardín y el papel. Yo te quiero amar. Hasta envejecer. Eres mi chica ideal. A quien quiero querer. No pareces real. Preciosamente. Mi chica ideal. De mi jardín y el papel. Yo te quiero amar. Hasta envejecer. De ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado. De ti, de ti, de ti. De ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado. De ti me siento enamorado.